Música Pues, después de mi fracaso ayer para concluir de limpiar mi escritorio, bueno, mi mesa, me di cuenta que hay algo que me hace falta y son repisas. Voy a ir a Home Depot a buscar ya sea material para armar mis propias repisas o tal vez ver si encuentro alguna repisa que me sirva para ordenar más mis cosas. Hace casi dos semanas que no doy un ejercicio y ya me toca empezar otra vez. Tengo que vencer la flojera y espero hacerlo hoy o mañana. Voy a continuar. Música ¿Quién se siente que te graben, Antonio? Nada. ¿Tú sientes algo cuando te grabo a ti? Sí, enojo. Pues, estamos en Sam's y ya encontré unas repisas que tal vez me puedan funcionar. Están padres estas y estas de acá también. Ah, de hecho esta está más barata. Esta repisa está genial para lo que yo quiero. De hecho, no tiene agujeros. Voy a tener que ir a Home Depot porque ya encontré la repisa perfecta. Tiene, está a buen precio y está bastante gran. Me pregunto qué es lo que tiene de especial la papa que es para hornear. Digo, todas las papas se pueden hornear, ¿no? Finalmente no fue necesario ir a Home Depot porque fuimos a Sam's y en Sam's encontré este mueble. Ya lo mostré hace ratito. Que me parece que está perfecto para mis necesidades y no me parece tan caro. Entonces, pues, ya lo compré de una vez. A ver qué tal queda. Fue una buena adquisición. Fue una buena adquisición.